Y vamos con Pablo Palacios, el contraataque ecuatoriano, Tenorio puede penetrar, atensión a Tenorio, gol ecuatoriano, Jefferson Montero, gol de Ecuador, Jefferson Montero, gol ecuatoriano. Bueno, una falla increíble en la mitad de la cancha, se regaló una pelota de oro y aprovechó la superioridad ofensiva. Ecuador, tres contra dos, muy mal parado, Rodríguez intentó al final una corrida y ahí está el tanto de Jefferson Montero. Ahí está, el final solito con el arco desbarnecido, solo tuvo que empujarla. Viena, Carlos Tenorio, en no definir él, sino dársela al compañero mejor ubicado. Treinta y siete minutos de la parte inicial del compromiso, uno para el representativo ecuatoriano, cero para Perú, para no variar. ¿Cómo fue la jugada de Erick? La amistad de la cancha, no la perdió Zambrano. Saliendo Zambrano me parece que es la segunda pelota que pierde en salida. Quiso un poco cuidarla con el cuerpo, pero se la quitaron, cayó, la defensa estaba mal parada saliendo y bueno, Ecuador lo terminó facturando. Al margen de eso me parece que Perú está haciendo todo al revés. Desde el periodo complementario, América Televisión desde el Estadio Monumental, eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica. Cinco minutos, parte complementaria. Juan Manuel Vargas, frente a la pelota, toma distancia Paolo de la Asa, también Roberto Merino. Juan Manuel Vargas, para el conjunto nacional, atención a Vargas, de esta manera... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol peruano! Juan Manuel Vargas, impecable, tiro libre, con de cerveza cristal. ¡Gol! ¡Gol peruano! Uno para Perú, uno para Ecuador. ¡Gol peruano! ¡Gol peruano! ¡Gol peruano! Al menos de que es libre, encontramos un lugar ideal, sobre todo para la pegada de Vargas, que le pega muy bien a la pelota. Intenta Marcelo Elizaga. Lugar para notar la pelota. Vamos a ver si levanta un poco Perú, se contagia con el gol, con toda esta gente que ha venido hoy al estadio para ver algo mejor. Roberto Merino intentando soltarse en ataque, perdió el control de la pelota frente a la Boa. Ahora, la escuadra peruana por intermedio, segundo para Ecuador, dos Ecuador, uno Perú. Hay más que decir. Estaba protegido que se había de hecho dueño absoluto del partido de Ecuador, ante una pasividad, una falta de alma del equipo, terrible, terrible. Realmente, creo que están pensando ya en su equipo, no sé si en la huelga o no son. ¿Tú qué dices, Eric? No, lo que encontré en el último instante, como Salo, un equipo desorientado, que no sabía cómo asumir el uno a uno, no se supo parar bien, no supo sacarle provecho al gol anímicamente, y el desorden continuó y Ecuador sacó un poco más el equipo de más experiencia, digamos. Me parece a mí que le costó caro a Perú no meterse rápido al partido. No, no la saca de atrás bien jugada nunca. Mira, mira ahora.